Amigos de confianza y de qué culpa tiene el cine, esta semana les pregunto, ¿hasta dónde llegarían para conseguir lo que quieren? ¿Y consideran que existe una película que podría quitarle el Oscar a Mejor Película este año a La Forma del Agua? Yo soy Eric Rodríguez y en este video hablaremos de dos películas con nominaciones al Oscar de este año, Apuesta Maestra y Tres Anuncios por un Crimen. Iniciemos con Apuesta Maestra, la cual marca el debut como director de Aaron Sorkin, escritor ganador del Oscar, cuya carrera sobresale por guiones como Cuestión de Honor, The West Wing o La Red Social. La historia está basada en el libro de la vida de Molly Bloom, quien es una ex-esquiadora olímpica que sufrió un accidente y tuvo que cambiar su vida profesional radicalmente. Debido a su situación económica, empieza a trabajar como mesera, pero es su ambición la que la lleva a convertirse en asistente de juegos clandestinos de cartas para posteriormente independizarse y formar un gran club ilegal de póker que involucró tanto a la mafia rusa e italiana como a celebridades del mundo del deporte y del espectáculo. Situación que no tardaría en ser investigada por el FBI, lo que la llevó a solicitar la ayuda de un gran abogado. Con la excelente actuación de Jessica Shastain, acompañada de un gran elenco como Kevin Spacey, Idris Elba y Michael Cera, Apuesta Maestra es una muy buena película de suspenso y drama, con sobresalientes diálogos y un gran guión por el cual consiguió su única nominación al Oscar, que te mantiene entretenido de principio a fin pese a durar dos horas con 20 minutos. Cambiando de tema, Tres Anuncios por un Crimen es la más fuerte competencia para Guillermo del Toro en la categoría de Mejor Película para el Oscar. La historia trata de Mildred, interpretada por Frances McDormand, una mujer que vive en un pequeño pueblo llamado Ebbing, en Missouri, cuya hija fue violada y asesinada hace siete meses y desafortunadamente la policía del pueblo no ha encontrado al responsable. Es más, ni sospechosos tiene. Por lo mismo, Mildred decide rentar tres anuncios, es decir, espectaculares, que se encuentran a la entrada del pueblo para reclamar públicamente al jefe de la policía el hecho de que aún no haya arrestado a nadie. Con siete nominaciones al Oscar, la película ya ha ganado varios premios como película, actriz protagónica y Sam Rockwell como actor de reparto. Pero, ¿por qué es esta la película que podría quitarle el Oscar a Del Toro como Mejor Película? Lo que ha llamado la atención de los votantes en las premiaciones no solo son las excelentes actuaciones de todo el elenco, también es la historia tan original y compleja que nos presenta, donde realmente no se trata de encontrar un asesino, más bien es mostrarnos cómo un buen ser humano puede cambiar radicalmente sin pensar en el daño que causa y las consecuencias al respecto por buscar justicia y descargar su ira. Mientras que una persona racista busca su redención tratando de hacer algo bueno por alguien que está sufriendo. No es una película que vaya a gustar a muchas personas. La mayoría de los personajes son políticamente incorrectos. De hecho, recomiendo pensarlo dos veces antes de irla a ver. Sí es una buena película, pero no es fácil. Tiene varios giros inesperados, un final poco convencional, y le deja al espectador al término de esta más preguntas que respuestas. Los votantes en las premiaciones de cine están optando por esta película, ya que retrata una muy cruda realidad de Estados Unidos. Un microcosmos donde hay una lucha de las minorías por ser escuchados sea como sea. En conclusión, es una película que yo no considero tan buena como La Forma del Agua o Dunkerque para ser considerada como mejor película, que sí merece todas sus nominaciones, de las cuales seguramente se llevará el Oscar tanto Frances McDormand, quien previamente ganó el Oscar por la película de Fargo, como Sam Rockwell como actor de reparto. Pero en lo personal, considero que algo le falta para realmente ser la mejor. Te invito a compartir este video y a mandarme tus comentarios de estas películas o alguna otra, ya sea en Facebook y en Twitter como ¿Qué culpa tiene el cine? Nos vemos en el próximo video de confianza.